Bien, vamos antes a conectarnos, Rosario, con el departamento de Maldonado. Así es, porque en ese departamento también se están llevando adelante medidas en el marco de esta pandemia. Y vamos a contactar, ya recibimos al Intendente Jesús Ventancur. Muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Trabajando en este momento tan difícil para el país y para el departamento también. En una noche fría y ventosa acá en el departamento de Maldonado. Intendente, a propósito, usted trabajando. ¿Cuántos funcionarios de la Intendencia están en sus puestos de trabajo? Efectivamente, no por teletrabajo, a eso me refiero. ¿En estos momentos y en qué áreas? Nosotros tenemos el área de salud que trabaja en conjunto con las ACE y las instituciones de la salud. que tiene 12 médicos, tiene NARS, tiene enfermeros, tiene vehículos de la Intendencia trabajando con sus choferes. Tenemos tres policlínicas. Esa zona sigue trabajando durante la Semana Santa o Semana de Turismo. Tenemos toda la dirección de tránsito, que es la que tiene la responsabilidad de cuidar los lugares públicos que hoy por hoy están inhabilitados para andar, estacionarse, sobre todo en la zona de costas, tanto sea de playas como de arroyos o lagunas. Tenemos también cerrados los parques. Así que es el sector, junto con la dirección de higiene, que están haciendo ese trabajo. Y lógicamente una dirección sumamente importante en lo social, la dirección de desarrollo social, que está haciéndose cargo de la alimentación de centenares y centenares de ciudadanos que por razones lógicas, al terminar el trabajo acá, al quedar prácticamente todo cerrado, indudablemente están con problemas alimenticios y estamos desde la Intendencia atendiéndolos a través de las canastas o, en su defecto, a través de viandas. O sea que si uno suma necrópolis y uno suma recolección, son unos cuantos cientos que siguen trabajando. Sí, todo lo esencial sigue trabajando. Se liberó a aquellas personas que lógicamente no estaban en direcciones que fueran requeridas de urgencias. Si es necesario, las llamaremos, pero lo importante es no juntar gente, digamos, si no es absolutamente necesario. Intendente, a propósito del cierre de las preyas que también se ha generado allí en su departamento, esto vale decir, desde su percepción como jefe comunal de esa zona del país, de que la gente no estaba tomando en cuenta las recomendaciones que hacía el Gobierno Nacional? Sí, nosotros en un principio y antes de esta semana, tuvimos una reunión con el Ministro de Turismo para ver de qué manera podíamos incidir en la no llegada de gente al departamento de Maldonado por la peligrosidad que significaba eso, ¿verdad? Y lo hicimos a través de una campaña publicitaria, nosotros en lo departamental y el Ministro de lo Nacional, creo que fue intensa. Bueno, luego tenemos una reunión también con el Ministro del Interior para generar los retenes en las carreteras, tratando de disuadir a la gente que anduviese, digamos, trasladándose. Pero de todas maneras, en los primeros números del día viernes a la entrada del departamento de Maldonado allí por el peaje, nos estaban indicando que había gente que estaba entrando que no pertenecía al departamento de Maldonado. Entonces, en ese momento empezamos a tomar en cuenta la peligrosidad que significaba eso en la llegada hacia las playas, indudablemente, porque los días estaban lindos, y en la aglomeración de gente en los supermercados y ese tipo de cosas. Ahí nosotros habíamos cerrado ya la circunvalación de Punta del Este, habíamos cerrado los estacionamientos de la playa, y bueno, iniciamos un operativo muy importante, pero sumamente importante, digamos, con Prefectura, con Jefatura de Policía, con Republicana y con la Dirección de Tránsito, tratando de disuadir a aquella gente que estaba en la playa, en un operativo realmente por tierra, por aire y por mar, y tuvimos enorme trabajo. Y esa misma noche nos comunicamos con el Ministro de Defensa, con Javier García, estuvimos evaluando, él se había reunido con el señor Presidente de la República, y entendíamos que teníamos que inhabilitar las playas y las costas, porque era la única medida que nos daba, en alguna manera, un cuadro, digamos, en el cual nosotros pudiésemos actuar, desde el punto de vista de lo legal, ¿verdad? Entonces, en ese marco legal que estamos actuando de inhabilitación, se le recomienda a la gente que está en el lugar que se retire, y si no lo hace, ya entra la figura del desacato, donde indudablemente la parte jurídica de la Intendencia hace la denuncia a la Fiscalía, y se toman las medidas del caso. Bien, Intendente, le agradecemos mucho su palabra aquí en MTV Noticias por el día de hoy. A las órdenes.